Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, los nuevos atletas confirmados para el All-Star. Grandes sorpresas para la nueva edición del All-Star, pues serían pocos los campeones que participarían. Aquí te traemos a los atletas confirmados. Mientras los participantes de famosos y contendientes se siguen haciendo pedazos en la sexta temporada del Hexatlón México, la nueva edición del All-Star sigue ajustando detalles para lo que será su próximo estreno, aunque con pocos campeones en una edición que no será tan de lujo pues tendrá muchas y muy importantes ausencias. Aquí te traemos los nuevos atletas confirmados. Luego de que Melisa Ramos fuera la primera invitada a la nueva edición All-Star y de que Valeria Carranza y Kino Martel se ganaran su lugar en la edición de lujo del Hexatlón México, un video de reality de titanes, subido a YouTube confirma a los nuevos atletas que ya estarían confirmados para la nueva temporada, en la que habrían pocos campeones. Hasta el momento y teniendo en cuenta de que la nueva edición del Hexatlón México All-Star se realizaría bajo el mismo esquema que su antecesora, con cuatro mujeres e igual número de hombres por bando, en el equipo azul solo quedaría vacante un lugar entre las damas, mientras que en el equipo rojo faltarían todavía una chica y dos atletas hombres por confirmar. Para el All-Star, estos serían los nuevos atletas confirmados del Hexatlón México. Según las filtraciones, en el equipo azul la que ya estaría más que amarrada sería Maki González, luego de que por cuestiones de salud tuvo que abandonar la edición anterior, así como Liliana y Valeria Carranza, quedando así solo un lugar para alguna mujer y que no sería ni Evelyn, Marisol ni mucho menos Aidea Hernández. Entre los hombres azules Ernesto Cázares regresará al All-Star, acompañado por Coque Guerrero, quien retorna como vigente campeón a reconfirmar su título, al igual que Kino Martel y el cuarto y último sería Andrés Fierro, en teoría futuro campeón de la sexta temporada. Del equipo rojo solo se conocen tres mujeres confirmadas, Melisa Ramos, Nathalie Gutiérrez y Daniela Reza, en tanto que en los hombres solo están de momento Josué, que llegará a la final esta sexta temporada, así como Tony González, quedando un lugar entre las mujeres y que podría ser para Tzazna o Valeria, Mati Álvarez queda fuera, al tiempo que entre los hombres faltarían dos por confirmar y que no sería ni Pato Araujo ni Aristeo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.